Chicos, hoy ha amanecido con ganas de ser bebé malo y lo que vamos a hacer es que vamos a cometer muchas fechorías el día de hoy Tengo muchos planes, tengo ganas de robar, bueno, robar mi propia casa Vamos a esconder juguetes por todos lados, vamos a destruir todo, quizás agarremos a Pelito y con Pelito rompamos toda la casa Chicos, tengo muchos planes para ser bebé malo el día de hoy y nadie me lo va a impedir Así que vamos a empezar con lo primero y es que yo digo que vayamos por Pelito Sí, voy a agarrar esto para protegerme y vamos por Pelito, Pelito va a ser nuestra principal ayuda para todo este desastre Uy, uy, esto me está tentando, esto me está tentando, tomemos un poco ¡Sí! Destruimos toda la sala con esto, como papá no está chicos, es nuestra oportunidad de cometer el caos total en esta casa Destruimos todo, ahí está, ahí está, comemos un poquito de fruta, comemos un poquito de fruta y vamos por Pelito Vamos por Pelito, yam, 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 unos 250 likes para este video, así que vamos, yo sé que pueden hacer la meta, chicos dejen su like y suscríbanse, y la palabra del día de hoy también es velocidad, si, si ponen velocidad les haré un corazoncito, vamos por Pellito, vamos por Pellito, vamos por Pellito Pellito, 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 vengo por ti vámonos, vamos, vamos a cometer el caos total en esta casa y nadie nos lo va a poder impedir, Pellito cómete todo, Pellito cómete todo, Pellito somos los mejores somos los mejores ladrones los ladrones que destruyen todo Pellito, ese es la policía tenemos a la policía cerca, Pellito que vamos a, Pellito deja de comer cosas, que vamos a hacer, Pellito, que hacemos policía, donde estará policía del condado actúa normal, Pellito me han informado que un Pellito está destruyendo todo y lo conduce un bebé malo vengo a arrestarlos actúa normal, Pellito actúa normal, Pellito hola señor policía ¿cómo está usted? hola señor ¿cómo está? yo muy bien me han informado de un Pellito y de un bebé ¿ustedes? eh... no sé quién le habrá informado de eso pero yo soy dueño de la casa con Pellito y este Pellito es muy bonito no hace nada de malo ah bueno entonces me voy a seguir buscando en el condado está bien señor policía por favor intente que ya no haya más ladrones en este condado por favor ¿sí? vale hasta luego hasta luego ay chicos se la crió se la crió se la crió vamos a hacer más desorden aquí en la cocina entonces está caída vamos Pellito cómete todo destruye todo destruye todo Pellito ay sentí un déjà vu aquí de que pasaba algo Pellito y nos metíamos adentro de la pared pero no pasa nada sigamos destrozando todo esto vamos a por todo vamos a destruir todo lo que hay en esta casa y vamos a tirarnos popo por todos lados y luego de eso vamos a robar más cosas de la casa y nadie va a saber que somos nosotros porque el policía tonto vino y se la crió Pellito se la crió se creó que éramos buenos o sea comete todo patrullando por la zona patrullando por la zona me voy de la zona Pellito Pellito creo que casi nos ve Pellito tenemos que tener más cuidado para esas cosas vamos a seguir comiendo y vamos a seguir destruyendo todo todo es nuestro mira 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 como tiramos todo mira mira nos comemos la radio nos comemos esto también esto también todo lo que podamos esta vela todos llenamos de popo esto también lo comemos si quería agarrarlos yo si sabía que eran ustedes no me van a mentir más y ahora lo que quiere sentirán la furia del policía del condado no Pellito corre nos va a hacer una persecución de velocidad weo 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 que tenga el Pellito en este momento si no quieres ser arrestado weo no Pellito es súper veloz Pellito es súper veloz Aquí a todas las unidades Necesitamos el carro deportivo Para perseguir un Peñito Que está más rápido que nuestra unidad Por favor, refuerzos, refuerzos Vamos Peñito Nosotros somos mejores, Peñito Corre Peñito Lo cortamos, lo cortamos Para el otro lado Peñito, para el otro lado Nos persigue muy rápido En el vehículo en este preciso momento Vámonos, Peñito Somos más rápido, Peñito Corre, corre, corre Me cobramos de unidad Ahora sí, con esta unidad Se nos escapará No, nosotros No nos vamos a dejar atrapar ¿Verdad, Peñito? Corre, corre, corre Se nos ha escapado ¿Dónde está? Nos escondemos, Peñito Lo logramos, Peñito A que no nos atrapen Hay que tener mucho cuidado Miren, acá no podemos esconder, Peñito No nos van a ver Quédate ahí, Peñito Quédate ahí Buscando en la zona ¿Dónde se encuentran? Ojalá no salgan al patio Y nos van a ver aquí, Peñito Estamos muy, muy ocultos, Peñito Quédate ahí Saliendo al patio Peñito, weu, weu, weu Ay, no, dijeron que van a venir por acá, Peñito Mira, mira, mira el carro que tiene Nos van a encontrar Estamos muy bien ¿Dónde está? Encuentete, Peñito Weu, 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 weu Peñito, Peñito Por aquí no te lo vas, Peñito Peñito, no te lo vas, Peñito Peñito, no te lo vas, Peñito Peñito, no te lo vas, Peñito ¿Dónde estarán? Peñito, no te lo vas, Peñito ¿Estarán por acá cerca? No, Peñito, Peñito Peñito Por aquí no hay nadie Weu, weu, weu No, Peñito, Peñito Creo que ¡Tengo de ver un correto! ¡Los he descubierto! ¡Corran de ese arbusto! ¡Corre, Peñito, corre! ¡Nos vieron, Peñito, nos vieron! Míralo, míralo, míralo Lo tenemos ahí Se fue por el sitio equivocado Peñito se fue por el sitio equivocado ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Peñito, corre, Peñito! ¡Esta persecución es nuestra, Peñito! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! No se van a escapar de nosotros ¡No se van a escapar de nosotros! ¡No vamos a escapar! ¡Porque Peñito y yo somos los más veloces del condado! ¡Peñito! ¡Ahora sí! ¡Mejoramos a última unidad de persecución! ¡Ay, no! ¡Tenemos todas las fuerzas a nuestro favor! ¡No nos van a atrapar, Peñito! ¡Escúchame! Si nos llegan a atrapar, Peñito, recuérdame Ok ¡Recuérdame, Peñito! ¡Lo intentamos! ¡Ay, no! Míralo, mira dónde está Peñito, Peñito ¡Ahora sí! ¡Tenemos 10 segundos para que la nueva unidad llegue! ¡Unidad llamada como oso perseguidor! ¡Peyito! ¡Esto puede ser nuestro final! ¡No! ¿Dónde estarán? Mira, mira, se fueron para allá, Peñito Se fueron para allá Hay que aprovechar el tiempo, Peñito Hay que idear algo ¿Qué podemos hacer? Escúchame, Peñito Si viene con el oso Lo que vamos a hacer Es correr lo más rápido que podamos ¿Ok? Corremos así Y el oso si nos atrapa, Peñito Peñito Es que esto es muy, esto es muy drástico Esto es muy heavy ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 Peñito! ¡Oso perseguidor en la zona! ¿Lo estás escuchando? ¿Lo escuchas? ¿Dónde puede estar? ¿Para esto? ¿Dónde puede estar? ¿Para dónde se puede haber ido con el oso? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Eh, Peñito, Peñito, Peñito! ¡Peyito, Peñito! ¡Vamos a salir por acá! ¡Sí! ¡Oso perseguidor entrando en área de persecución! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí se encuentran! ¡No, no, 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 Peñito! ¡No va a atrapar! ¡Mira, mira, mira! ¡Está entrando! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Corran, corran! ¡Wau, wau, wau, wau! ¡Corre, Peñito! ¡Corran! ¡Wau, wau, wau! ¡No, nos atraparon, Peñito! ¡Me declaro inocente! ¡No le hagan nada, Peñito! ¡No le hagan nada! ¡Soy inocente! ¡Aléjese del vehículo y comience a bailar! ¡Bailo, bailo, Peñito! ¡Pasa todo bien! ¡Ahora sí, perrito, aléjese, Peñito! ¡No! ¡Ahí está! Dígame mi derecho. ¡Queda usted arrestada por escapar de la policía y destruir la casa! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¡No, chicos! ¡Nos tuvimos una persecución muy veloz y escuchar nadie! ¡No!